Más información www.mesmerism.info 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 Entonces, yo les pregunto, si se dijera que la casa ahora mismo no está habitable, hacer una casa es algo que en el menor del escenario, luego de cuadrarlo, no va a tomar menos de X número de semana, adentro de las circunstancias que tienen, cuáles son sus reclamos en cuanto a vivienda temporera. El frío, vivienda temporera, quisiera que fuesen en el mismo barrio donde vivan. Por lo menos en el mismo barrio, donde tú conoces, donde tú puedes, por ejemplo, a mí me ofrecieron que me fueran para un hotel, en Ponce. ¿Qué pasa? Yo tengo mi mascota, en ese hotel en Ponce, no permiten la mascota. A mí me voy a darse animalito por ahí, a la de Viva, porque es como si cogieran un hijo mío, siendo así, le voy a dejar la tira ahora en la plaza, y se quema de Huérica, y me fueran a los dos. Entonces, me ubicaban a mí, y el gesto de mi familia, si me tenia que quedar ahí, en el campamento, donde la cabecilla soy yo, ¿Puedes respetar el suerte de ellos? ¿Entiendes? Y si yo no voy, ¿qué van a hacer de estos años? Tener un tronco fuerte que es el que se levanta a las cuatro de la mañana cuando tiembla, va a hablar por ellos. Tener un tronco fuerte que es el que se levanta a las cuatro de la mañana cuando tiembla, que es el que se levanta a las cuatro de la mañana cuando tiembla. El que se levanta a las cuatro de la mañana cuando tiembla. el desplazamiento. Entonces, el miedo a que un terremoto mayor y un tsunami puede ser el miedo de los que viven en un barrio. Entonces muchos buscan áreas altas, como donde estábamos que era el campamento de la Concepción, pero lo hicimos los mismos que llegamos hasta ahí esa noche, buscando aguantar la vida de nosotros mismos y la de nuestros seres queridos. Tuvimos una semana allí, nos sacaron, amenazándonos con tranquilidad a nuestros hijos del Departamento de la Familia. Y aquí teníamos un área donde no era seguro. Ok, si quieren, vamos a poner lo que no quieren, junto con lo que sí, vivienda temporera, lo que sí y lo que no. Si tu fuese a decir, ¿qué es lo que no querían de lo que fueron van a salir a decir? Yo me siento segura en mi casa, muy segura, en el sentido de que una casa no todavía está bien. Pero segura completa en el sentido de lo que pueda pasar, si pasa algo, no me siento en el sentido de que una casa no es igual. Y en cuanto a la parte temporera, empezando primero por la parte temporera, ¿querías quedarte en la Concepción? Entendía que hay que tener una situación que no fuera en el sentido de la familia? El campamento no, pero en el lugar sí. ¿Qué fue lo que hizo cuando no cumplías? ¿Qué es lo que no querías de lo que hizo que te fueras acá? ¿Por qué fue que a mi casa? No tengo una... ¿No, lo que hizo que te fueras ¿Cuál fue la amenaza del departamento de la familia y del municipio de Guayamilla de que no podían estar ahí porque era un área privada y que en ciertos días que ellos regresaban y los niños no estaban ahí, podían hasta removerlos porque estaban en un sitio que no era seguro. Según el municipio de Guayamilla de que estaba allí, aquel día del departamento de la familia. Y yo volví a mi casa por miedo que me quitaran a mi todita. ¿Cuál fue la amenaza del departamento de Guayamilla? ¿Cuál fue la amenaza del departamento de Guayamilla? Porque no solamente la venta temporera. El problema de su vida es que los caseros, dueños de casa, no te quieren alquilar porque no estás pagando billetes públicas a mes. Y yo no sé si es que yo, ese es un contrato que me ha hecho dos años. Es que se lo facilita poder ir donde un casero. Bueno, te van a pagar un mes a mes, no, pero yo no te lo puedo dar. Y por eso el comienzo se ha consultado con el casero. Con el casero. El gobierno tiene... ... ... ¿Puedes reposeer ese sitio? ¿Puedes reposeer ese sitio? Si te puedo hablar, porque en Guamca hay 59 tazas en el vacío Valletáneo de Ensenada Y en la calle no va a querer verla Porque... Esta es mi pregunta ¿Por qué no va a querer verla? ¡Vacias! ¡Vacias! Y... ¿Cuántos encomados tiene? ¿Cuántos niños tienen ahí? Yo ahora mismo tengo 4 niños Tuve que estar dos Porque una se va a estar enfermando y la otra se va a estar yendo para que pase Él no me ha dado la mano Él no me ha ido a dormir Ni siquiera ha ido donde nosotros Entonces, ¿cómo no se va a hacer? Yo tuve que desalojar ese sitio ¿Por qué? Porque el dueño de... Los inversionistas Le dijeron que tienen que desalojar Sencillamente razón No se van a caer los héroes Pero el dueño de los héroes Pero el dueño de los héroes Es... Revolta un sismo mayor Y las paredes se vengan adentro Estando ustedes adentro Es inseguro totalmente Es inseguro totalmente Entonces, si Papi... Santos se da Papinchi Alcalde de Juana Si vienen esas 59 tazas ¿Para qué el dueño? ¿Por qué el dueño ahí? Vamos a... Vamos a hacer... 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 De 300 solamente Esa es mi pensar En la otra parte Ellos tienen... Ellos tienen... como habían dicho al principio, al principio habían dicho que el gobierno lo iba a habilitar los hogares para así traer vagones para que lo hicieran casa y dar un canto de género con escritura a los inquilinos. Y entonces, todo lo hacen. Vamos a empezar con un espacio atrás y para adelante, es como en vivienda permanente, me parece que es un punto de vivienda permanente, ofrecieron solares. Eso es lo que escuché, de una de las que trabajaban en el municipio. El gobierno tiene, el dominio central tiene solares para que lo puedan donar, que el gobierno no permanente, porque no quiera secundar la nuestra en casa, porque ya uno tiene la vida derecha. No se puede estar lejos, y las animas se siguen en Pajamón, en Santisabeles, en Santisabeles, en Mayaguez. Entonces, y en libertad, no volváis a firmar. No, porque yo tengo dos animales, atender a diario, los pediatras de ordenes, el primo en diario. No, 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 no. Concesión 8 le dio. Porque ahora mismo el gobierno no está brotando concesión 8. Concesión 8 tiene pa' de en polsar, pero vaya si iba, no habrá que en polsar. No sé porque. Y me المenete de que lo están enviando. Lo que está pasando concesión 8 y po' muchas de las inspecciones que están haciendo, no están haciendo ingenieros estructurales y si no hay ingenieros estructurales que dicen que la casa ya no es aplicable entonces ellos no lo aprueban el problema es que no están pagando con ingenieros estructurales y que tienen que hacer una persona y comer 500, 600 pesos, 1000 pesos ¿Eso viene siendo un apruebe mástico para que las personas han perdido las casas? Yo pagué 400 pesos, los ingenieros puedan certificarme nuevamente porque... El problema es que las personas que no tienen, que no, sus casas no son bonitables que dicen que son personas que siguen dificultad de la obra La carta que la mejor emergencia ofrece, no está certificada por ingenieros estructurales y el tema no lo acepta, porque ya sucedió Espérate, ¿por eso repetir eso otra vez? La carta... La carta de manejo de emergencia ofrece, no está certificada por un ingeniero estructural y FEMA no lo acepta porque lo que están firmando es manejo de emergencia, no un ingeniero entonces, pues, en sección 8, tiene ese problema, entonces no lo cogen ni lo van a enviar y en sección 8, pues, ahora mismo, hablé con una persona que dice, lleva los papeles para tener una solicitud, pues deja plazo largo La palabra son cómodo para los de señores, con fuego para ellos No, gracias a la acto, con fuego para ellos Gracias a la acto Gracias a la acto es que no, que no, que no, por ahora no hay casa Por ahora no hay casa Yo he conseguido valer Yo he conseguido valer Yo he conseguido valer que no es lo mismo sentirlo en una casa que sentirlo en un edificio y te lo digo yo que estaba esa noche en un edificio en el segundo piso y por el 7 estuvimos acá en la oferta y reflejó fue fuerte porque nosotros estábamos acá en un es muy solar del primer mío y nosotros estábamos afuera los campamentos que hicimos privados nadie sabía de ese campamento imagínate si la calle también nada no se ha movido para los campamentos ni nada mi lado que me hicieron estaba en un lugar cuando la gente saca los 6 tapones que mi papá estaba trabajando ahí no los sacaron y eso es mi mundo sabiendo la mentora imagínate que que los temían porque mi país cuando llovía lo sacaba y ya una pregunta es más de uno el que ha tenido esa experiencia de que los vayan a los campamentos lo que contó estoy estableciendo a los 10 abejos y me dijo que si no quedábamos ahí íbamos a perder los derechos yo le hice una expresión para el lugar porque yo estaba a verlo y lo que ya o no sé como expresarte como yo estaba si tú crees que yo me voy a estar aquí 20 sacan sacan 20 sacan 20 sacan van de esto conmigo para que tú veas 15 años por cierto anoche hice yo la expresión una expresión de de que no había ido de nosotros y ellos terminaron conmigo de la dirección de aquí tú y yo somos los mismos afuriados le decía a la debilidad sacan de aquí ni el pueblo ni el pueblo tienen derecho a sacarme les voy a decir por si acaso y si conocen a nosotros que pasen por esa situación que tienen ustedes hubo una decisión ahora hablando como abogado hubo una decisión del tribunal supremo federal que obliga a todos los espacios a todos los espacios que decía porque en california estaban personas de escasos recursos viviendo en casetas a la orilla de las cajeteras el estado de california trató de sacar a unas personas que vivían en un tramo de una de esas cajeteras y el caso llegó hasta el tribunal supremo federal el tribunal supremo federal decidió no van ni dos meses de esto que si el estado no tiene las facilidades para ofrecerle vivienda segura a todas las personas que tengan en el estado que sean deambulantes no eran a esos que tenían casas en casetas en la orilla de la cajetera sino que si todos en el estado no tenían una casa segura el estado no podía negarle a nadie habitar y vivir en los espacios públicos la situación de ustedes es solamente un poco diferente porque esos solares puede ser que tengan dueños pero no son los dueños de los solares los que los están sacando el estado no tiene el poder ni la legitimación de sacarlos de un sitio que es privado que no es de ellos a menos que no llegue el dueño del solar a decir que se tienen que ir ustedes no los pueden sacar de ahí porque el gobierno no es dueño del solar es como si el gobierno entrara a la casa tuya en donde tú tienes tu casa y empezara a decir quien puede entrar y no puede entrar a tu casa no pueden hacer eso es tu casa por si acaso y si tratan de volver a salirles con eso y si ustedes quieren volver yo sé que incluso quizás lograron lo que quería con sacarlos del campamento de pensar en volver a montar casetas y en hacer todas esas cosas puede que sea tan cansón que no quieran volver a la concepción pero si decidieran volver a la concepción nunca se dejen si se meten al solar y no está el dueño del solar ellos no tienen un carajo que opinar de lo que ustedes estén ahí y segundo si están en un sitio público y quienes estén como decir en la cancha en donde sea que sea un sitio público frente al complejo tampoco porque eso es del gobierno nadie los puede sacar de ahí porque esa decisión no tiene ni dos meses si no les tienen una casa segura a cada uno de ustedes no les pueden negar en ningún sitio público que ustedes monten casetas y vivan hoy eso es bueno saberlo porque cuando vayan esperate y fue una decisión constitucional porque de quien es el gobierno es que no es que no es que no es que no y de tiempo es que no pueden sacarte aquí en estos días hace dos días una persona que tenía siempre de allá que iban a cerrar el campamento el día 22 de este es diferente menos a ustedes el que estén ni ustedes ni ustedes que no están adentro del campamento sino del refugio sino que están afuera el refugio ellos lo pueden ser esto pasó en Hayuya yo fui con esa misma decisión que no tenía ni tres semanas Hayuya el alcalde cuando se enteró que en la primera no cayó entrar un municipio que estaba cubierto por FEMA no se acuerdan que eran como diez municipios nada más y después añadieron otros municipios pero en la primera cuando dicen que no iban a añadir que no iban a añadir que estos eran los municipios Hayuya no quedó entre los municipios que estaban cubiertos por FEMA el alcalde como está bien para adelante cuando se dan cuenta de que en el municipio se dan cuenta de que no pueden quizás no era que no tenían los fondos para mantener el refugio deciden cejar el refugio y les dijeron que se tenían que ir ahí mismo me llaman y me dicen está pasando esto yo fui para allá y les dije ninguno se tiene que ir ellos pueden y es lo que quería decirles los que están en los refugios pueden desmantelar el refugio lo que es de ellos pero no los pueden sacar del refugio ni del parque no los pueden sacar de ningún sitio público porque en aquel momento no tenía ni tres semanas la decisión y lo dijeron la decisión bajó porque era un derecho constitucional el gobierno de Estados Unidos o el puerto ojito we the people we the people es que lo del gobierno es de todo el mundo si alguien no tiene casa cuál es el sitio que tiene que es de él que nadie le puede quitarlo si te tengo bien qué número de ley no es un caso pero los casos del Tribunal Supremo Federal son vinculantes a toda la nación o sea que lo que decide el Tribunal Supremo Federal tiene fuerza de ley en toda la nación de Estados Unidos ahora mismo no recuerdo el nombre del caso no tiene ni tres semanas ni el nombre de eso porque no pueden sacar a nadie porque no es una pista de la nación de la nación de la nación digo ellos se pueden ir pueden levantar las casetas si son de ellos llevarse las casetas se pueden llevar las cocinas se pueden llevar eso pero no pueden sacar a nadie de ahí porque ese es el espacio público a nadie de ahí ese es el único espacio que todos tenemos y que nadie nos puede quitar el vídeo de vivo le tiene el gobierno a gente a gente nosotros nos podemos hacer ni a ustedes tampoco en el caso de ustedes si el dueño del solar no es el municipio el municipio no los puede sacar porque no es el dueño del lugar y si el dueño del lugar es el municipio o sea que tú no sabes de quién es el dueño del municipio o sea que de las dos partes como quieran como quieran no puede no puede la amenaza del departamento de la familia de los mayores que no estén en un lugar este vamos ahí eso es punto y aparte seguro o sea que los mayores que no estén en un lugar seguro hay un derecho constitucional el child rearing que es la crianza de los hijos y el mejor sabe lo que es mejor para tus hijos eres tú y más nadie segundo sí te lo pueden quitar por ponerlo en una situación de riesgo o peligro con negligencia pero no es más que hay cosa y más peligrosa que pasa que sufrió daño y que está a la orilla de la calle si pasa un tsunami y se los llevan quedado porque ya la fue está llegando a las casas de ustedes a decir si en un sitio de alta o percuma donde no va a llegar no, no puede no, no puede en ningún sitio y se les cae el problema es que el primer cantazo lo da el gobierno pueden negarte pueden resistirte tendrías que tener como unidad alrededor tuyo para que no te los quites si te los quitan te los devuelven pero yo sé que no quieres pasar ni siquiera el marjato de que te los quiten lo mejor que hacen es esto que están haciendo ahora mismo hacerlo saber públicamente que ustedes saben que no los pueden sacar de ahí que no por eso les decía vamos a empezar por la parte temporera y estoy tratando y por eso fue que yo traté de decirte nos amenaza y que tú dijiste nos amenazan del departamento mental familiar del municipio de que era área privada y que si regresaban y estaban les podían remover a los hijos por ser un sitio inseguro si ustedes se expresan primero y sale público el tú decir o el tú estar en una conferencia de prensa o ser parte porque no son solamente ustedes es los que viven desde donde ustedes estaban ya nosotros hablamos cualquiera en el baje después que ustedes lo hagan público porque cuando una cosa se hace público ya no se puede retrastar ya nadie puede decir que no existe ahí estaba en una conferencia de prensa en la que estaban diciendo que nosotros nos quedamos y ya ella dijo que nosotros estamos más seguros en la concepción porque queda alto y mi casa queda a la orilla de la playa el agua se está metiendo a mi casa y yo tengo miedo por mis hijos es más seguro aquí que allá ya el departamento de familia por conocimiento público no puede decirle ustedes están en un sitio más inseguro están acercando sucio porque y ya es de conocimiento público los tribunales pueden tomar conocimiento de todo lo que sea público y fácilmente confavorable como es público y fácilmente confavorable porque sale en la prensa los tribunales como abogados pueden tomar conocimiento judicial de todo lo que sea público y de fácil confavoración que es más público y de fácil confavoración algo que sale en la prensa que es ir entrar tal día en el periódico ahí está por eso es que en San Juan saben y conocen de estas cositas y están tratando de ayudarlos a salir a romper ese cascarón y que puedan estar ahí porque cuando están ahí ya no pueden opacarlo ni invisibilizarlo ahora mismo están invisibilizados después de ir y preguntarle bendito perdieron las casas cuáles fueron los efectos del terremoto no han vuelto a decir qué está pasando con la vivienda qué está pasando con esto y esto y esto normal yo no estoy diciendo que la prensa sea mala simplemente que es lo que llama la atención al principio el terremoto lo que están pasando están vivos están aquí están en un sitio seguro ya después de esto se va el hype lo trending y cae el desuso si ustedes salen y vuelven y salen y vuelven y salen porque les acomodar los espacios para que puedan hacer esto público de todas las formas que puedan hacerlo lo público van a estar ahí y siempre va a estar lo que ustedes están diciendo sobre las situaciones que están pasando en ese momento y va a ser público de ahí en adelante además de que lo público la prensa como cuarto poder le hace presión al gobierno también están las protecciones que tienen en cuanto a eso como ustedes lo quieren lo quieren lo quieren expresar lo quieren sacar de la amenaza en cuanto a los campamentos puede que tú dijiste que ya habían ido o que ya habían ajá una persona que se acercó a lo que viene haciendo el campamento de nosotros en barrio de la orden humanica nada que van a hacer quietud que iban a cerrar lo que viene siendo el campamento el día 21 quien fue o sea no me tienes que decir la persona si era del gobierno o no era del gobierno era del gobierno y se acercó al campamento de nosotros nada yo no he se le comentó que si fuera que pasara eso pues se podía integrar lo que viene siendo el campamento de nosotros no había ningún tipo de problema entonces pues el día de ayer también llegó una familia una señora con dos hijos diciendo lo mismo de lo que estaba sucediendo a la igual manera se le ofrecieron también los servicios y bueno los alimentos en el campamento de ahí es fuera estoy esperando las comunicaciones de ellos a ver qué es lo que va a suceder que yo no hace falta porque estaba en un lugar público fue lo que me dijeron no ellos lo iban a sacar de que es siendo el parque de pelotas de hoy el tal del tal del tal del tal del tal medio alcalde del tal del tal entonces lo dejé como que en la luna como ven esto es algo que ya se está a ustedes no les han dicho de que se tienen que ir en el 24 si en el 24 pero supuestamente no pueden en el 24 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 cuadren entre ustedes y formulen como nos van a convertir eso en un reclamo que no nos sigan amenazando con sacarnos que no nos sigan amenazando con el 24 nos sigan amenazando nos sigan en refugio estamos en campamento vayan planeando como decir eso porque si se dieron cuenta es transversal a todo el mundo está pasando todo está pasando en el 24 en el 24 en el 24 en el 24 además de otras cosas que han dicho hasta ahora que pueden ir en un condado de mesa ahora lo que estoy es escurriándonos a que sigan hablando a que hablen hablen para después acabar el soltero entonces después de mover entre comillas es una casa ¿verdad? es difícil que esa casa esté mejor estable de la que tú dices esas son cosas de las cuales uno tiene que estar bien pendiente cuando uno tiene familia ¿verdad? como yo estaba diciendo eso a mi mamá que como yo lo saco de una casa que entiendo que siempre han explomado pasa algo y estoy vendiendo una carpa por miedo como yo me van a decir que me van a mover para mayabue por allá una casa que es segura con el miedo que los mismos niños tienen la estructura por lo que vivieron esas siete delitos eso decían que los edificios de la ciencia eran seguros pero el día de reyes en Hualica quedaron todos que no de la ciencia no ni no no ni 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 Los ingenieros están certificando la cual que son ahí para todos los niños del pueblo de Huánica, ¿verdad? Y reciben ahí. Tampoco tuvieron la consideración de venir y las malas cosas. ¿Cómo podemos hacer que esto sea? No confiamos en las inspecciones que hacen porque el día 6 inspeccionaron la gripina seda y dijeron que estaban a hacer el día 7. ¿Corazo? ¿El 7 es el corazón? ¿Quién fue el que hizo ese inspeccion de la gripina seda? Eso no es el inspeccion del gobierno. Porque es fácil tú y los negas a hoy y decir, no, no sabes que lo voy a acordar esta mañana, a las 3 de la mañana voy a volver a dar un impacto y nos va a dejar la casa. ¿Qué otra cosa ustedes tienen de reclamo en cuanto a vivienda? Yo te había comentado, ¿verdad? Univialmente, ¿verdad? Como el muchacho también me acabó. Hay tierras, hay tierras seguras. Para, por lo menos, en el vivario, sacamos un cálculo sobre 60 solares que se pueden donar. Es solamente un espacio. Hay más espacios, ¿verdad? Pero, en ese espacio lo pongo de esa manera, porque no hay ningún tipo de peligro para ninguna persona. No hay inundaciones, no hay una montaña, hay una carretera accesible, tiene acera. O sea, que prácticamente está para... Casi urbanizado. Casi urbanizado, correcto. Y actualmente lo que tienen son cuatro caballos tirados allí. Yo me imagino que eso es de... De... Guaypapa allá. No, yo soy de Vargas Luna. ¿Vargas Luna? De Vargas Luna. ¿Qué tú esperas de esos espacios o qué tú crees que debe hacerse con... Mira, es mi opinión, ¿verdad? Buscar la manera, ¿verdad? De cómo canalizar a las personas más afectadas, ¿verdad? Que venían siendo el pueblo de Guadalajara. Y... Ceder un pedazo de tierra. Ubicarlo, ¿verdad? Si no... Si... No es cuestión... De... De... De comprar. ¿Verdad? Pero si en el gobierno acepta, ¿verdad? Como... Cualquier cosa puede pasar. Ubicar a esa persona. Dale lo que viene siendo, ¿verdad? Eh... El título. Y... Y tenerla segura. Porque en realidad, esa... Esa área es... Una de las áreas más seguras que hay en mi barrio. Es un sitio plano. Ahí, créeme, que ahí no hay agua que... Que se estalte. No tiene ningún tipo de riesgo. De piedras, ni nada. Tiene una carretera. Acera. Fácil de conexión. Cualquier conexión se puede hacer. Después, el poste a poste. Igual que a la línea. Tiene todo cerca. Si es alcantarillado, lo tiene también. Porque estamos cerca de un alcantarillado que se mueve con el... Igualmente, a un poste. Eh... Y tirar líneas ahí. O sea, de que... Es... Es una de las... Maneras, ¿verdad? Que yo encuentro en mi barrio. Que sería útil, ¿verdad? Para las personas de mi barrio. Otras ideas que tenga. Es que anote, hay tierras y tierras seguras en nuestros barrios. En esos espacios que no son inundables con cajeteras y aceras y no tienen montañas alrededor, debieran buscar cómo canalizar, relocalizar a las personas más afectadas en solares, en esos espacios. Ubicarlos y darles título. No necesariamente, tampoco va a ser de una casa. ¿Entiendes? El gobierno tiene muchos vagones. Los tienen. La familia, la familia es de... ¿Qué sé? Vamos a darle dos vagones. Módulos, que tengan un módulo. Se los pueden llevar a un lugar. Yo gasto una persona. El trabajo en los bueyes. Y se le hace más barato al gobierno dejar el vagón que viene de China, Tailandia. Y se le hace más barato dejarlo en Puerto Rico. Que vuelve y reenviarlo a suelo. No son vagones. Se quedan apasionados. Son vagones que no se están utilizando. Se reúnen. Son vagones que a la larga, en otro caso, es que lo llevan a los petales. Y son vagones seguros. Son vagones para cargas. Yo te voy a decir un sitio. Que tú me vas a decir verdades. Donde negociaron una línea de vagones para nada. Para nada. Una línea desde una redera hasta otra. Para nada. Dicen que no puedo. Y nosotros lo engañaron para que vaya. El parque urbano, el Yauco. ¿Cuántos vagones hay ahí? ¿Qué? ¿Qué pasó con esos vagones? El tiempo lo podría poner en sí. Ya está parado de nuevo. Pero eso es, sí. Está parado de nuevo. No puede con esos vagones, ¿verdad? La temporada temporada. Los vagones más seguros que vienen. No son los que vienen con la veta hacia el lado. Son los que tienen el parque urbano. Son los que tienen las vetas hacia abajo. Por tipo de expresión. Porque si tú tienes un par de otro tipo de vagón arriba. Ya, esa veta en las que sí que tiene un rato urbano. Por eso, los vagones que tienen ahí. En realidad son vagones para lo que quieren. Pero no sirven, ¿verdad? De vagón. Exacto. Pero para lo que se necesita, no sirven. Eso, este... Porque era en el mismo alrededor donde yo estaba. De campamento, de una estera. Y aún ahí hubo una ventodera de las 3 de la mañana. Y esas capas se quedaron salidas. Y en el mediodía aún hace salidas. Yo le puedo decir algo. No se... No se... No se... No se dejen. Porque... Están vaciando los refugios del pueblo. Porque los están vaciando. Están sacándolos. Y están fabricando. De Guayarilla sobre todo. Están fabricándolos en una o dos carpas. Porque lo que están hablando en el refugio del pueblo. Es que van a traer a los que están en los campamentos. Y yo, para mí, adentro, le digo. Bueno, no van a traerlos. Si ellos son los que no quieren bajar para acá. Entonces empiezan a decirme. Eso que tú me dijiste. Es una forma de obligarlos a estar en tu sitio. Es más fácil para el gobierno. Pero porque sea más fácil decir que hayan menos niños vivos. Para no tener que tener tantas escuelas. Vamos a matar a los niños como hizo Herodes. Eso no cabe en la mente de nadie. O sea, está bien que sea más fácil para ellos. Pero es algo que no pueden hacer. Porque la seguridad de ustedes no está. Estar en su sitio. Si no quieren el refugio del pueblo. No quieren. No quieren estar en su casa. O lo que sea. Que no es. Que no es. ¿Verdad? Es obligatorio. No, no. No puedo obligar para todo. A ninguno. A nadie. A nadie. La casa de un ser humano es su castillo. Esto se ha hablado y se ha dicho de 15 mil formas diferentes. Y esto es algo que ya está grabado ahí. Sacar a una persona de su castillo. Claro está. Son abogados. Son jueces. Los que dicen estas cosas y hablan de castillos. Porque a lo mejor ir en un castillo. Ellos. Ellos. No todos estamos iguales. Pero es eso mismo. Es llevarlo a eso. Eso es tu lugar. Tu sitio. El sitio que nunca ha dejado de ser tuyo. Y que supone que sea tuyo. La tiejita donde vio los pies tuyos. Los pies de tus hijos. Y que los conoce. Que ustedes pisan ahí. Eso es de ustedes. Pues esa tiejita los conoce. Nadie los puede sacar de ahí. Y que vengan a decirlo. Porque sea más cómodo. Llevarse a otro sitio. Creo yo que para muchas personas no es justo. Y si ustedes lo entienden así. Pues también. Eso es parte. Creo que ya lo dijeron. Para mí mismo. Para mí mismo. Nosotros. En el barrio donde yo vivo. Que es San Pedro de Nascore. Este. Pero yo que vamos a estar a la perspectiva de. Como años atrás. Que se van a sacar una línea. De casa. De donde yo vivo. Que donde yo te llevo. Y ya ellos empezaron a. El gobierno. Yo empezó. Con lo mismo. Al limpiar la parte de Maraja Arriba. Y los sacaron. Pues. Te espero que yo te enseñe también. Pues. Hasta ahora me han dicho que. Es para escondras. Y es un sitio viable para. Si en un futuro. Me dicen a mí. Tú te mueves a esa área. Sí yo me muevo. Porque es una área. Bueno. Tiene la cajetera. Tiene. Que no es inundable. Exacto. Y está cerca. Pero está. A la hora. Que van en la playa. Sí sí. Es al lado de la casa. De donde yo. Buenas tardes. Soy José Manuel López Sierra. Para. Compañeros Unidos. A la Descolonización de Puerto Rico. Información Aldenudo. De Nueva York. Estamos en. El restaurante. La Guadalaya. En Guayanilla. Y estamos. Son las 5 ahora mismo. Del lunes. 17. De febrero de 2020. Y tuvimos una reunión aquí sobre. Los residentes del área sur. que han sufrido. Por esto de los terremotos. Que tuvimos. Y que todavía estamos afectados. Sobre la vivienda. O la falta de vivienda. Entre. Entre muchas cosas que se. Que se habló. Se va a hacer una conferencia de prensa. El jueves que viene. A las 4. Eso sería. El próximo jueves. Aquí mismo. En la. Restaurante. La Guadalaya. Y esperamos que. En ese día. Se presenten los mismos residentes. Sobre. Lo que ellos están viviendo. Lo que ellos. Quieren que. Se haga. Para. Arregar esta situación. En la. Área sur. De. Puerto Rico. Muchas gracias.